Audio Libros en Latino presenta Las aventuras del Dr. Thornaik en El caso de Óscar Brodsky Parte 1. El mecanismo del crimen Se ha hablado una cantidad sorprendente de tonterías sobre la conciencia. Por un lado el remordimiento, por otro lado una conciencia tranquila. Estos han sido aceptados como los factores determinantes de la felicidad o lo contrario. Por supuesto, hay un elemento de verdad en la visión de la conciencia tranquila, pero plantea toda la cuestión. Una conciencia particularmente robusta puede estar bastante tranquila bajo las condiciones más desfavorables, condiciones en las que la conciencia más débil podría verse severamente afligida por el remordimiento. Y luego, parece ser un hecho que algunas personas afortunadas no tienen conciencia en absoluto. Un don negativo que los eleva por encima de las vicisitudes mentales del rebaño común de la humanidad. Ahora, Silas Hickler era un caso ejemplar. Nadie, mirando su rostro alegre y redondo, radiante de benevolencia y envuelto en sonrisas perpetuas, habría imaginado que fuera un criminal. Menos aún, su digna ama de llaves de alta iglesia, quien era testigo de su invariable amabilidad, quien constantemente lo escuchaba canturrear alegremente por la casa y notaba su entusiasmo apreciativo en las horas de la comida. Sin embargo, es un hecho que Silas ganaba su modesto, aunque cómodo ingreso, mediante el suave arte del robo. Un oficio precario y arriesgado, pero no tan peligroso si se lleva a cabo con juicio y moderación. Y Silas era eminentemente un hombre de juicio. Trabajaba invariablemente solo. Guardaba su propio consejo. No tenía ningún cómplice que pudiera convertirse en testigo de la corona en un aprieto. Nadie que él conociera iría de mal humor a Scotland Yard. Tampoco era codicioso e imprudente, como la mayoría de los criminales. Sus golpes eran pocos y distantes entre sí, cuidadosamente planeados, ejecutados en secreto y los beneficios invertidos con prudencia en propiedad semanal. Ejecutados en secreto y los beneficios invertidos con prudencia en gastos semanales. En su juventud, Silas había estado relacionado con la industria del diamante y aún hacía un poco de comercio algo irregular. En el comercio, se les sospechaba de transacciones con diamantes de dudosa procedencia. Y uno o dos comerciantes indiscretos habían llegado tan lejos como para susurrar la ominosa palabra Vaya. Pero Silas y uno o dos comerciantes indiscretos habían llegado tan lejos como para susurrar la ominosa palabra Bordes. Pero Silas sonreía una sonrisa benevolente y seguía su camino. Sabía lo que sabía y sus clientes en Ámsterdam no eran curiosos. Así era Silas Hickler. Mientras paseaba por su jardín en el crepúsculo de una tarde de octubre, parecía el prototipo mismo de la modesta prosperidad de clase media. Estaba vestido con el traje de viaje que usaba en sus pequeños viajes continentales. Su bolsa estaba empacada y lista en el sofá de la sala. Un paquete de diamantes, comprados honestamente, aunque sin preguntas impertinentes, en Southampton, estaba en el bolsillo interior de su chaleco. Y otro paquete más valioso estaba guardado en una cavidad en el talón de su bota derecha. En una hora y media sería hora de salir para tomar el tren del barco en la estación del empalme. Mientras tanto, no había nada que hacer más que pasear por el jardín que se desvanecía y considerar cómo debería invertir los beneficios del acuerdo inminente. Su ama de llaves había ido a Wilhelm a hacer las compras de la semana y probablemente no regresaría hasta las once en punto. Estaba solo en la propiedad y un poco aburrido. Estaba a punto de entrar en la casa cuando su oído captó el sonido de pasos en el camino sin pavimentar que pasaba por el extremo del jardín. Se detuvo y escuchó. No había ninguna otra vivienda cerca y el camino no llevaba a ningún otro lado, desapareciendo en el terreno baldío más allá de la casa. ¿Podría ser esto un visitante? Parecía improbable, ya que los visitantes eran escasos en la casa de Silas Hickler. Mientras tanto, los pasos continuaron acercándose, resonando con creciente sonoridad en el duro y pedregoso camino. Silas se acercó a la puerta y, apoyándose en ella, miró con cierta curiosidad hacia afuera. Pronto un resplandor de luz le mostró el rostro de un hombre, aparentemente encendiendo su pipa. Luego, una figura tenue se separó de la oscuridad que la envolvía, avanzó hacia él y se detuvo frente al jardín. El extraño sacó un cigarrillo de su boca y, expulsando una nube de humo, preguntó. ¿Puede decirme si este camino me llevará a la estación de Balsam Junction? No, respondió Hickler. —Pero hay un sendero más adelante que conduce a la estación. —Sendero —gruñó el extraño. —Estoy harto de senderos. Vine desde la ciudad de Catley con la intención de caminar hasta la estación de empalme. Comencé por el camino y luego algún tonto me dirigió a un atajo, con el resultado de que ha estado dando tumbos en la oscuridad durante la última media hora. —Mi vista no es muy buena, ¿sabe? —agregó. —¿Qué tren quiere tomar? —preguntó Hickler. —El de las 7.58 —fue la respuesta. —Yo mismo voy a tomar ese tren —dijo Silas. —Pero no voy a partir por otra hora. La estación está a solo tres cuartos de milla de aquí. Si quiere entrar y descansar, podemos ir juntos y así estará seguro de no perderse. —Es muy amable de su parte —dijo el extraño, mirando con ojos claros. —Con anteojos la oscura casa. —Pero creo que... —Es tan bueno esperar aquí como en la estación —dijo Silas de manera afable, sosteniendo la puerta abierta. Y el extraño, después de una breve vacilación, entró y, arrojando su cigarrillo, lo siguió hasta la puerta de la casa. La sala estaba oscura, excepto por el débil resplandor del fuego que se extinguía. Pero, entrando antes que su invitado, Silas encendió una lámpara que colgaba del techo. Cuando la llama se elevó, inundando el pequeño interior de luz, los dos hombres se miraron mutuamente con curiosidad. —¡Brotzki, por Gingo! —fue el comentario silencioso de Hitler, mientras miraba a su invitado. —Evidentemente no me reconoces. No podría, por supuesto, después de todos estos años y con tu mala vista. —Toma asiento, señor —agregó en voz alta. —¿Te gustaría tomar algo para pasar el tiempo? —Brotzki murmuró una aceptación indistinta, y mientras su anfitrión se dirigía a abrir un armario, él dejó su sombrero, un duro fieltro gris, en una silla en su rincón. Colocó su bolso en el borde de la mesa, apoyando su paraguas contra él, y se sentó en un pequeño salón. —¿Quieres una galleta? —dijo Hitler, mientras colocaba una botella de whisky en la mesa, junto con un par de sus mejores vasos, con patrón de estrella y un sifón. —Gracias, creo que sí —dijo Brotski. —El viaje en tren y todo este maldito andar por ahí, ya sabes. —Sí —estuvo de acuerdo Silas. —No es bueno empezar con el estómago vacío. Espero que no te importen las galletas de avena. Veo que son las únicas galletas que tengo. Brotski se apresuró a asegurarle que las galletas de avena eran su especialidad peculiar, y en confirmación, después de mezclarse un buen trago, empezó a devorar las galletas con evidente gusto. Brotski era un gran comensal, y en ese momento parecía estar bastante hambriento. Su masticar no era favorable para la conversación, por lo que la mayor parte de la charla recayó en Silas, y por una vez ese transgresor afable encontró la tarea embarazosa. Lo natural habría sido discutir el destino de su invitado y quizás el objeto de su viaje, pero esto era precisamente lo que Hitler evitaba hacer, porque conocía a ambos, y el instinto le decía que guardara su conocimiento para sí mismo. Brotski era un comerciante de diamantes de considerable reputación y con un gran negocio. Compraba principalmente piedras en bruto, y de estas era un juez excelente. Su preferencia eran piedras de tamaño y valor algo inusual, y era bien sabido que era su costumbre, cuando había acumulado un stock suficiente, llevarlas él mismo a Ámsterdam y supervisar el corte de las piedras en bruto. De esto era consciente Hitler, y no dudaba de que Brotski ahora estaba comenzando una de sus excursiones periódicas, que en algún lugar de los recovecos de su ropa bastante raída, estaba oculto un paquete de papel posiblemente valioso por varias miles de libras. Brotski estaba sentado junto a la mesa, masticando monotonamente y hablando poco. Hitler estaba sentado frente a él, hablando nerviosamente y a veces un poco descontrolado, y observando a su invitado con una creciente fascinación. Las piedras preciosas, y especialmente los diamantes, eran la especialidad de Hitler. Los objetos de plata los evitaba por completo. El oro, excepto en forma de monedas, rara vez lo tocaba. Pero las piedras, de las cuales podía llevarse un envío entero en el tacón de su bota y disponer de ellas con absoluta seguridad, formaban la base de su negocio. Y aquí estaba un hombre sentado frente a él, con un paquete en el bolsillo que contenía el equivalente a una docena de sus golpes más exitosos. Piedras que valían quizás... Aquí se detuvo bruscamente, y comenzó a hablar rápidamente, aunque sin mucha coherencia. Porque incluso mientras hablaba, otras palabras formadas subconscientemente parecían insinuarse en los intersticios de las frases y llevar a cabo un tren de pensamiento paralelo. —Hace frío por las tardes ahora, ¿verdad? —dijo Hitler. —En efecto —estuvo de acuerdo Brodsky, y luego renudó su lento masticar respirando ruidosamente por la nariz. —Al menos cinco mil —continuó el tren de pensamiento subconsciente. Probablemente seis o siete, tal vez diez. Silas se movió inquieto en su silla e intentó concentrar sus ideas en algún tema de interés. Estaba volviéndose desagradablemente consciente de un estado de ánimo nuevo y poco familiar. —¿Te interesa la jardinería? —preguntó. Después de los diamantes y los gastos semanales, su debilidad eran las fucsias. Brodsky se rió amargamente. —Haron Garden es la aproximación más cercana. Se interrumpió repentinamente y luego agregó. —Soy londinense, ya sabes. La interrupción abrupta en la oración no pasó desapercibida para Silas, ni tuvo dificultad para interpretarla. Un hombre que lleva una riqueza incalculable consigo mismo debe ser cauto en su habla. —Sí —respondió distraídamente. —Difícilmente sería un pasatiempo de londinenses. Y luego, medio consciente, comenzó un rápido cálculo. —Pongamos que son cinco mil libras. ¿Qué representaría eso de gastos semanales? Su último conjunto de casas había costado 250 libras cada una, y las había alquilado a 10 chelines y 6 peniques a la semana. A ese ritmo, 5.000 libras representaban 20 casas a 10 chelines y 6 peniques a la semana, digamos 10 libras a la semana, 1 libra y 8 chelines al día, 520 libras al año, para toda la vida. Era una competencia. Sumado a lo que ella tenía, era riqueza. Con ese ingreso, podría arrojar las herramientas de su oficio al río y vivir el resto de su vida con comodidad y seguridad. Miró furtivamente a su invitado al otro lado de la mesa, y luego apartó la mirada rápidamente cuando sintió que se despertaba en él un impulso cuya naturaleza no podía equivocar. Esto debía terminar. Siempre había considerado los crímenes contra la persona como pura locura. Es cierto que estaba el pequeño asunto del policía de Weybridge, pero eso fue imprevisto e inevitable, y después de todo fue culpa de la gente. Y también estaba la antigua ama de Chávez de Epsom, pero por supuesto, si la vieja tonto hubiera gritado de esa manera insensata... Bueno, fue un accidente muy lamentable, por supuesto, y nadie podría estar más arrepentido del percance que él. Pero, homicidio deliberado, robo a la persona, era el acto de un lunático total. Por supuesto, si hubiera resultado ser ese tipo de persona, aquí estaba la oportunidad de toda una vida. El botín inmenso, la casa vacía, la soledad del vecindario, lejos de la carretera principal y de otras habitaciones. El tiempo, la oscuridad... Pero, por supuesto, estaba el cuerpo que se debía considerar. Eso siempre era lo difícil. ¿Qué hacer con el cuerpo? Aquí captó el grito del expreso que se aproximaba, doblando la curva en la línea que pasaba por el terreno baldío detrás de la casa. El sonido inició un nuevo tren de pensamiento, y mientras lo seguía, sus ojos se fijaron en el inconsciente y taciturno Brodsky, mientras este pensativo tomaba su whisky. Finalmente, apartando la mirada con un esfuerzo, se levantó de repente de su silla y se volvió para mirar el reloj en la repisa de la chimenea, extendiendo las manos ante el fuego moribundo. Un tumulto de sensaciones extrañas le advirtió que debía abandonar la casa. Tembló ligeramente, aunque estaba más caliente que frío, y girando la cabeza miró la puerta. —Parece que hay una corriente de aire maldita —dijo con otro ligero temblor. —¿Cerrá bien la puerta, me pregunto? Atravesó la habitación de un paso y, abriendo de par en par la puerta, miró hacia el oscuro jardín. Un deseo repentino y urgente se apoderó de él para salir al aire libre, para estar en el camino y terminar con esta locura que estaba llamando a la puerta de su cerebro. —Me pregunto si vale la pena comenzar ya —dijo, con una mirada anhelante al cielo sombrío y sin estrellas. Brodsky se despertó y miró a su alrededor. —¿Tu reloj está bien? —preguntó. Silas admitió a regañadientes que sí. —¿Cuánto nos llevará a caminar hasta la estación? —preguntó Brodsky. —Oh, unos veinticinco minutos hasta media hora —respondió Silas, exagerándolo inconscientemente en la distancia. —Bueno —dijo Brodsky—, todavía nos queda más de una hora y es más cómodo aquí que esperar en la estación. No veo la necesidad de comenzar antes de tiempo. —No, claro que no —convinó Silas. Una ola de extraña emoción, mitad arrepentida, mitad triunfante, atravesó su cerebro. Durante algunos momentos permaneció de pie en el umbral, mirando soñadoramente hacia la noche. Luego cerró suavemente la puerta y aparentemente sin el ejercicio de su voluntad. La llave giró silenciosamente en la cerradura. Regresó a su silla e intentó entablar conversación con el taciturno Brodsky, pero las palabras salían titubeantes y desarticuladas. Sentía que su rostro se calentaba, su cerebro lleno e intenso, y había un ligero zumbido agudo en sus oídos. Se dio cuenta de que observaba a su invitado con un nuevo y temeroso interés, y por pura fuerza de voluntad apartó la mirada, solo para encontrar, un momento después, que sus ojos volvían involuntariamente a fijarse en el hombre inconsciente con una intensidad aún más horrible. Y siempre en su mente caminaba, como una procesión terrible, el pensamiento de lo que el otro hombre, el hombre de sangre y violencia, haría en estas circunstancias. Detalle por detalle, la horrible síntesis encajaba a las partes del crimen imaginado, y las organizaba en una secuencia de eventos racionales, conectados y coherentes. Se levantó incómodo de su silla, con los ojos aún clavados en su invitado. No podía sentarse más tiempo frente a ese hombre con su alijo oculto de gemas preciosas. El impulso que reconocía con miedo y asombro se hacía más incontrolable de momento a momento. Si se quedaba, pronto lo dominaría. Y entonces, se estremeció de horror ante el pensamiento terrible, pero sus dedos le picaban por manejar los diamantes. Porque Silas, después de todo, era un criminal por naturaleza y costumbre. Era una bestia de presa. Su sustento nunca se había ganado, se había tomado furtivamente, o si era necesario, por la fuerza. Sus instintos eran predadores, y la proximidad de objetos de valor desprotegidos le sugería, como consecuencia lógica, su abstracción o apoderamiento. Su renuncia a dejar que estos diamantes se fueran más allá de su alcance se estaba volviendo abrumadora. Pero haría un último esfuerzo para escapar. Mantendría distancia de la presencia real de Brodsky hasta que llegara el momento de partir. —Con permiso —dijo—, iré a ponerme un par de botas más gruesas. Después de todo este tiempo seco podría cambiar, y los pies mojados son muy incómodos cuando viajas. —Sí, también peligrosos —convino Brodsky. Silas caminó hacia la cocina contigua, donde, a la luz de la pequeña lámpara que estaba encendida allí, había visto sus botas de campo, limpias y listas, colocadas, y se sentó en una silla para hacer el cambio. Por supuesto, no pensaba usar las botas de campo, porque los diamantes estaban ocultos en las que tenía puestas. Pero haría el cambio y luego cambiaría de opinión. Todo ayudaría a pasar el tiempo. Respiró profundamente. Era un alivio, al menos, estar fuera de esa habitación. Quizá, si se quedaba fuera, la tentación pasaría. Brodsky seguiría su camino. Quisiera estar yendo solo. Y el peligro habría pasado, al menos. Y la oportunidad se habría ido. Los diamantes. Levantó la vista mientras desataba lentamente su bota. Desde donde estaba sentado podía ver a Brodsky sentado junto a la mesa con la espalda hacia la puerta de la cocina. Ya había terminado de comer, y ahora, tranquilamente, se estaba leando un cigarrillo. Silas respiró profundamente, y quitándose la bota, se quedó un rato inmóvil, mirando fijamente al hombre de espaldas. Luego desató la otra bota, aún mirando abstractamente a su invitado inconsciente. Se la quitó y la colocó muy silenciosamente en el suelo. Brodsky terminó de liarse tranquilamente su cigarrillo, lamió el papel, guardó su bolsa, y habiendo sacudido las migajas de tabaco de sus rodillas, comenzó a buscar un fósforo en sus bolsillos. De repente, cediendo a un impulso incontrolable, Silas se puso de pie y comenzó sigilosamente a arrastrarse por el pasillo hacia la sala de estar. No se oyó ningún sonido de sus pies con calcetines. Silenciosamente como un gato, se acercó, respirando suavemente con los labios entreabiertos, hasta que se detuvo en el umbral de la habitación. Su rostro se sonrojó en penumbras, sus ojos amplios y fijos brillaban a la luz de la lámpara, y la sangre que corría rápido zumbaba en sus oídos. Brodsky encendió un fósforo. Silas notó que era una cerilla de madera. Encendió su cigarrillo, apagó el fósforo y lo arrojó al fogón. Luego guardó la caja en su bolsillo y comenzó a fumar. Silenciosa y sin hacer ruido, Silas avanzó hacia la habitación, paso a paso, con sigilo felino, hasta que se detuvo cerca del respaldo de la silla de Brodsky. Tan cerca que tuvo que girar la cabeza para que su aliento no moviera el pelo sobre la cabeza del otro hombre. Así, durante medio minuto permaneció inmóvil, como una estatua simbólica de asesinato, mirando fijamente con ojos horribles y brillantes al inconsciente comerciante de diamantes. Así, durante medio minuto permaneció inmóvil, como una estatua simbólica de asesinato, mirando fijamente con ojos horribles y brillantes al inconsciente comerciante de diamantes, mientras su aliento rápido pasaba sin sonido por su boca abierta y sus dedos se retorcían lentamente como los tentáculos de una hidra gigante. Y luego, tan silenciosamente como siempre, retrocedió hacia la puerta, giró rápidamente y regresó a la cocina. Respiró profundamente. Había sido una situación cercana. La vida de Brodsky había pendido de un hilo. ¿Por qué había sido tan fácil? De hecho, si hubiera tenido, mientras estaba detrás de la silla del hombre un arma, un martillo, por ejemplo, o incluso una piedra, miró alrededor de la cocina y sus ojos se posaron en una barra que habían dejado los trabajadores que habían instalado un nuevo invernadero. Era una pieza extraña cortada de un estante de hierro cuadrado, y tenía aproximadamente treinta centímetros de largo y tal vez tres cuartos de pulgada de grosor. Ahora, si hubiera tenido eso en la mano hace un minuto… Cogió la barra, la balanceó en su mano y la giró alrededor de su cabeza. Un arma formidable esta, silenciosa también. Y ya gustaba el plan que había pasado por su cabeza. ¡Va! Mejor dejar esa cosa. Pero él no lo hizo. Se acercó a la puerta y miró de nuevo a Brodsky, sentado como antes, fumando meditativamente con la espalda hacia la cocina. De repente, Silas cambió. Su rostro se ruborizó, las venas de su cuello se destacaron y una mueca sombría se instaló en su rostro. Sacó su reloj, lo miró con atención y lo volvió a guardar. Luego avanzó rápidamente pero en silencio por el pasillo hasta la sala de estar. A un paso de la silla de su víctima se detuvo y apuntó deliberadamente. La barra se elevó, pero no sin algún ligero susurro de movimiento, ya que Brodsky miró rápidamente incluso cuando el hierro silbaba por el aire. El movimiento perturbó el objetivo del asesino y la barra rebotó en la cabeza de su víctima, causando solo una herida insignificante. Brodsky se levantó con un llanto tembloroso y balbuceante y agarró los brazos de su atacante con la tenacidad del terror mortal. Entonces comenzó una terrible lucha, mientras los dos hombres, enlazados en un abrazo mortal, se balanceaban de un lado a otro y retrocedían y avanzaban. La silla fue volcada, un vaso vacío barrido de la mesa, y junto con los anteojos de Brodsky, aplastado bajo los pies que pisoteaban. Y tres veces ese terrible, lastimoso, balbuceante grito resonó en la noche, llenando a Silas, a pesar de su frenesía asesino, de terror de que algún transeúnte casual lo escuchara. Reuniendo su gran fuerza para un esfuerzo final, forzó a su víctima hacia atrás sobre la mesa y, arrebatando un extremo del mantel, se lo metió en la cara y lo introdujo en su boca justo cuando se abría para soltar otro grito. Y así permanecieron durante dos minutos completos, casi inmóviles, como algún terrible grupo de trágica alegoría. Luego, cuando sus últimos débiles movimientos murieron, Silas aflojó su agarre y dejó que el cuerpo lánguido cayera suavemente al suelo. Había terminado. Para bien o para mal, la cosa estaba hecha. Silas se puso de pie, respirando con dificultad, y mientras se secaba el sudor de la cara, miró el reloj. Las manecillas marcaban un minuto para las siete. Todo el asunto había tomado un poco más de tres minutos. Tenía casi una hora para terminar su tarea. El tren de mercancías que entraba en su plan pasaba las 20 minutos pasados y solo eran 300 metros hasta la vía. Aún así, no debía perder tiempo. Ahora estaba completamente compuesto y solo perturbado por el pensamiento de que los gritos de Brodsky podrían haber sido escuchados. Si nadie los había escuchado, todo sería sencillo. Se inclinó y, desenredando suavemente el mantel de los dientes del muerto, comenzó una búsqueda cuidadosa en sus bolsillos. No tardó en encontrar lo que buscaba, y mientras apretaba el paquete de papel y sentía los pequeños cuerpos duros rozándose entre sí adentro, sus débiles arrepentimientos por lo sucedido se ahogaron en autofelicitaciones. Ahora se dedicó a su tarea con rapidez y un ojo atento en el reloj. Algunas gotas grandes de sangre habían caído en el mantel, y había una pequeña mancha de sangre en la alfombra junto a la cabeza del muerto. Silas trajo agua de la cocina, un cepillo de uñas y un paño seco. Y después de lavar las manchas del mantel, sin olvidar la mesa de madera debajo y limpiar la mancha de la alfombra y frotar los lugares húmedos, deslizó una hoja de papel debajo de la cabeza del cadáver para evitar una mayor contaminación. Luego enderezó el mantel, puso la silla en posición vertical, colocó los anteojos rotos en la mesa y recogió el cigarrillo, que había sido aplastado en la lucha, y lo arrojó debajo de la parrilla. Luego estaba el vaso roto, que barrió en una pala. Parte de él eran los restos del vaso roto y el resto eran los fragmentos de los anteojos rotos. Los volcó en una hoja de papel y los examinó cuidadosamente, seleccionando los pedazos más grandes y reconocibles de los cristales de los anteojos, y colocándolos aparte en una hoja de papel separada, junto con una dispersión de los fragmentos más pequeños. El resto lo arrojó de vuelta en la pala, y habiendo puesto apresuradamente sus botas, lo llevó al montón de basura en la parte trasera de la casa. Ahora era hora de comenzar, cortando rápidamente un trozo de cuerda de su caja de cuerdas, porque Silas era un hombre ordenado y despreciaba los restos de cuerda con los que muchas personas se arreglan, la ató al bolso y el paraguas del muerto y los colgó de su hombro. Luego dobló el papel del vaso roto y deslizándolo y los anteojos en su bolsillo, levantó el cuerpo y lo arrojó sobre su hombro. Brodsky era un hombre pequeño y delgado, que no pesaba más de nueve piedras, no una carga muy formidable para un hombre grande y atlético como Silas. La noche era intensamente oscura, y cuando Silas miró por la puerta trasera hacia el terreno baldío que se extendía desde su casa hasta la vía del tren, apenas podía ver 20 yardas adelante. Después de escuchar cautelosamente y no escuchar ningún sonido, salió. Cerró suavemente la puerta detrás de él y se puso en marcha a buen ritmo, aunque con cuidado por el terreno accidentado. Su progreso no fue tan silencioso como hubiera deseado, aunque la escasa hierba que cubría el terreno pedregoso era lo suficientemente gruesa como para amortiguar sus pisadas. El bolso y el paraguas oscilantes emitían un ruido irritante. De hecho, sus movimientos estaban más obstaculizados por ellos que por la carga más pesada. La distancia hasta la vía era de aproximadamente 300 metros. Normalmente lo habría caminado en tres o cuatro minutos, pero ahora, yendo con precaución con su carga y deteniéndose de vez en cuando para escuchar, le llevó solo seis minutos llegar a la valla de tres barras que separaba el terreno baldío de la vía del tren. Al llegar aquí, se detuvo por un momento y escuchó atentamente una vez más, mirando fijamente en la oscuridad en todas direcciones. No se veía ni se oía ninguna criatura viva en ese lugar desolado, pero a lo lejos, el grito de un silbido de una máquina le advirtió que se apresurara. Levantando el cadáver fácilmente sobre la valla, lo llevó unos metros más allá hasta un punto donde la línea se curvaba bruscamente. Aquí lo colocó boca abajo, con el cuello sobre la vía cercana. Sacando su navaja de bolsillo, cortó el nudo que sujetaba el paraguas a la cuerda y también aseguró el bolso. Cuando arrojó el bolso y el paraguas sobre la vía junto al cuerpo, cuidadosamente guardó la cuerda, excepto el pequeño lazo que había caído al suelo cuando se cortó el nudo. El rápido resoplido y el estruendo metálico de un tren de mercancías que se acercaban comenzaron a ser claramente audibles. Rápidamente, Silas sacó de sus bolsillos los anteojos maltrechos y el paquete de vidrio roto. Los primeros los arrojó junto a la cabeza del difunto y luego, vaciando el paquete en su mano, esparció los fragmentos de vidrio alrededor de los anteojos. No tenía mucho tiempo. El rápido y laborioso resoplido del motor sonaban cerca. Su impulso fue quedarse y mirar, presenciar la catástrofe final que convertiría el asesinato en un accidente o suicidio. Pero no era seguro. Sería mejor que no estuviera cerca por si no podía escapar sin ser visto. Rápidamente trepó de nuevo sobre la valla y se alejó a grandes pasos por los campos agrestes, mientras el tren venía resoplando y haciendo ruido hacia la curva. Ya casi había llegado a su puerta trasera cuando un sonido desde la vía lo detuvo repentinamente. Era un silbato prolongado acompañado por el gemido de los frenos y el fuerte golpe de los vagones chocando. El resoplido del motor había cesado y fue reemplazado por el penetrante siseo del vapor que escapaba. El tren se había detenido. Por un breve momento, Silas se quedó con la respiración contenida y la boca abierta como petrificado. Luego avanzó rápidamente hacia la puerta y dejándose entrar, deslizó silenciosamente el cerrojo. Estaba innegablemente alarmado. ¿Qué podría haber pasado en la vía? Era prácticamente seguro que el cuerpo había sido visto, pero ¿qué estaba sucediendo ahora? ¿Y vendrían a la casa? Entró en la cocina y después de haberse detenido nuevamente para escuchar, pues alguien podría venir y llamar a la puerta en cualquier momento, atravesó la sala de estar y miró a su alrededor. Todo parecía en orden allí. Sin embargo, estaba la barra, tirada donde la había dejado en la pelea. La recogió y la sostuvo bajo la lámpara. No había sangre en ella, solo uno o dos cabellos. Algo distraído, la limpió con el mantel de la mesa y luego, corriendo hacia el jardín trasero a través de la cocina, la arrojó sobre el muro en un lecho de ortigas. No es que hubiera algo incriminatorio en la barra, pero desde que la había usado como arma, de alguna manera adquirió un aspecto siniestro a sus ojos. Ahora sentía que sería bueno partir hacia la estación de inmediato. Todavía no era hora, porque apenas eran veinticinco minutos pasados de las siete, pero no deseaba ser encontrado en la casa si alguien venía. Su sombrero suave estaba en el sofá con su bolso, al cual estaba atada su sombrilla. Se puso el sombrero, tomó el bolso y se acercó a la puerta. Luego volvió a bajar la lámpara. Y fue en este momento, cuando estaba con la mano levantada hacia el quemador, que sus ojos, viajando por casualidad hacia el rincón oscuro de la habitación, se posaron en el sombrero de fieltro gris de Brodsky, reposando en la silla donde el difunto lo había colocado al entrar en la casa. Silas se quedó por unos momentos como petrificado, con el sudor frío del miedo mortal formando gotas en su frente. Otro instante y habría bajado la lámpara y habría seguido su camino. Pero luego avanzó hacia la silla, agarró el sombrero y miró adentro. Sí, ahí estaba el nombre, Óscar Brodsky, escrito claramente en el forro. Si se hubiera ido, dejándolo para ser descubierto, habría estado perdido. De hecho, incluso ahora, si un grupo de búsqueda viniera a la casa, sería suficiente para enviarlo al cadalso. Sus miembros temblaron de horror ante el pensamiento, pero a pesar de su pánico, no perdió su compostura. Atravesando rápidamente la cocina, agarró un puñado de leño seco que se guardaba para encender fuegos y lo llevó al lugar de la sala de estar donde lo empujó sobre las brasas extintas, pero aún calientes, y arrugando el papel que había colocado bajo la cabeza de Brodsky, en el que ahora notó por primera vez una pequeña mancha de sangre, lo empujó debajo de la madera y, encendiendo un fósforo de cera, le prendió fuego. A medida que la madera se encendía, cortó el sombrero con su navaja de bolsillo y arrojó los trozos desgarrados al fuego. Y todo el tiempo su corazón latía y sus manos temblaron con el temor del descubrimiento. Los fragmentos de fieltro estaban lejos de ser inflamables, tendiendo más bien a fundirse en masas cenicientas que humeaban y ardían que a convertirse en cenizas reales. Además, para su consternación emitían un poderoso hedor resinoso mezclado con el olor a cabello a quemado, por lo que tuvo que abrir la ventana de la cocina, ya que no se atrevía a desbloquear la puerta principal para dispersar el humo. Y aún así, mientras alimentaba el fuego con pequeños fragmentos cortados, abusaba los oídos para captar sobre el crepitar de la madera el sonido de los temidos pasos, el golpe en la puerta que debería ser como el llamado del destino. El tiempo además estaba avanzado. Veintiún minutos para las ocho. En pocos minutos más debía partir o perdería el tren. Dejó el ala desmembrada del sombrero sobre la madera en llamas y corrió escaleras arriba para abrir una ventana, ya que debía cerrar la de la cocina antes de irse. Cuando regresó, el ala ya se había enrollado en una masa negra y escamosa que burbujeaba y silbaba mientras el humo graso y penetrante se elevaba perezosamente hacia la chimenea. Diecinueve minutos para las ocho. Era hora de partir. Tomó la pala y cuidadosamente golpeó las cenizas en pequeñas partículas, revolviéndolas en las brasas incandescentes de la madera y el carbón. No había nada inusual en la apariencia del hogar. Era su costumbre constante quemar cartas y otros artículos descartados en el fuego de la sala de estar. Su ama de llaves no notaría nada fuera de lo común. De hecho, es probable que los restos se redujeran a cenizas antes de que ella regresara. Se había asegurado de notar que no había accesorios metálicos de ningún tipo en el sombrero que podrían haber escapado de la quema. Una vez más, tomó su bolso, echó un último vistazo, bajó la lámpara y, desbloqueando la puerta, la sostuvo abierta por unos momentos. Luego salió, cerró la puerta con llave, guardó la llave, de la cual su ama de llaves tenía una copia, y se dirigió a paso ligero hacia la estación. Llegó a tiempo después de todo y, después de haber sacado su boleto, paseó por el andén. El tren aún no había sido señalado, pero parecía haber un alboroto inusual en el lugar. Los pasajeros estaban reunidos en grupo en un extremo del andén, y todos miraban en una dirección hacia la línea. Y mientras caminaba hacia ellos, con una cierta curiosidad temblorosa y nauseabunda, dos hombres emergieron de la oscuridad y subieron la pendiente hasta el andén, llevando una camilla cubierta con una lona. Los pasajeros se apartaron para dejar pasar a los portadores, volviendo ojos fascinados hacia la forma que se traba débilmente a través del tosco sudario, y cuando la camilla fue llevada a la sala de lámparas, dirigieron su atención hacia un mozo de equipajes que seguía llevando un maletín y una sombrilla. De repente, uno de los pasajeros dio un paso adelante con una exclamación. —¿Es esa su sombrilla? —demandó. —¡Sí, señor! —respondió el mozo, deteniéndose y extendiéndola para que el hablante la inspeccionara. —¡Dios mío! —exclamó el pasajero. Luego, volteándose bruscamente hacia un hombre alto que estaba cerca, dijo emocionado. —¡Esa es la sombrilla de Brodsky! ¡Podría jurarlo! ¿Recuerdas a Brodsky? —El hombre alto asintió, y el pasajero, volviéndose una vez más hacia el mozo, dijo. —Identifico esa sombrilla. Pertenece a un caballero llamado Brodsky. Si miras en su sombrero, verás que está escrito su nombre. Si miras en su sombrero, verás que está escrito su nombre. Siempre escribe su nombre en el sombrero. —Todavía no hemos encontrado el sombrero, dijo el mozo. —Pero aquí viene el jefe de estación subiendo por la vía. —Esperó la llegada de su supervisor, y luego anunció. —Este caballero señor ha identificado la sombrilla. —¡Oh! —dijo el jefe de estación. —Reconoce la sombrilla, señor, ¿verdad? Entonces, quizás querría entrar en la sala de lámparas y ver si puede identificar el cuerpo. —¿Está él muy herido? —preguntó el pasajero con temblor. —Bueno, sí, fue la respuesta. Verá, la locomotora y seis de los vagones pasaron sobre él antes de que pudieran detener el tren. De hecho, le arrancaron la cabeza limpiamente. —¡Qué horrible! ¡Qué horrible! jadeó el pasajero. —Creo que si no le importa, preferiría... preferiría no hacerlo. ¿No cree que sea necesario, verdad? —Sí, lo creo —respondió el hombre alto. —La identificación temprana puede ser de la mayor importancia. —Entonces, supongo que debo hacerlo —dijo el pasajero. Muy arregañadientes, se dejó conducir por el jefe de estación a la sala de lámparas mientras el tintineo de la campana anunciaba el acercamiento del tren. Silas Hitler lo siguió y tomó posición con la multitud expectante fuera de la puerta cerrada. En pocos momentos, el pasajero salió pálido y horrorizado y corrió hacia su alto amigo. —¡Es él! —exclamó sin aliento. —¡Es Brodsky! ¡Pobre viejo Brodsky! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Él iba a reunirse conmigo aquí y venir conmigo a Ámsterdam! —¿Llevaba alguna mercancía consigo? —preguntó el hombre alto. Y Silas apretó los oídos para escuchar la respuesta. —Tenía algunas piedras, sin duda, pero no sé qué. Su secretario lo sabrá, por supuesto. Por cierto, doctor, ¿podría atender el caso por mí? Solo para asegurarse de que realmente fue un accidente. Oh, ya sabe usted. Éramos viejos amigos, ¿sabe? Paisanos también. Ambos nacimos en Varsovia. Me gustaría que le echara un vistazo al caso. —Muy bien —dijo el otro. —Me aseguraré de que no haya nada más de lo que parece y le enviaré un informe. ¿Eso le servirá? —Gracias. Es extremadamente amable de su parte, doctor. —Ah, aquí viene el tren. Espero que no le cause inconveniente quedarse y ocuparse de este asunto. —Para nada —respondió el doctor. —No llegaremos a Wormington hasta mañana por la tarde, y creo que podemos averiguar todo lo necesario antes de eso. Silas observó largo y detenidamente al hombre alto e imponente que, por así decirlo, tomaba asiento en el tablero de ajedrez para jugar contra él por su vida. Se veía como un adversario formidable, con su rostro agudo y pensativo, tan decidido y tranquilo. Mientras Silas subía a su vagón, pensaba con profundo malestar en el sombrero de Brodsky, y esperaba no haber cometido ningún otro error. Parte 2. El mecanismo de la detección. Las singulares circunstancias que rodearon la muerte del señor Oscar Brodsky, el conocido comerciante de diamantes de Harongarren, ilustraron muy claramente la importancia de uno o dos puntos en la práctica médico-legal que Thornaik solía insistir que no se apreciaban suficientemente. Dejaré que mi amigo y maestro declare cuáles eran esos puntos en el momento adecuado, y mientras tanto, como el caso es de la más alta importancia instructiva, registraré los incidentes en el orden en que ocurrieron. El anochecer de una tarde de octubre se estaba cerrando mientras Thornaik y yo, los únicos ocupantes de un compartimento para fumadores, nos encontrábamos acercándonos a la pequeña estación de Ludham, y mientras el tren se desaceleraba, mirábamos hacia el grupo de personas del campo que estaban esperando en el andén. De repente, Thornaik exclamó con tono de sorpresa. —¡Pero si ese es indudado, Skowicz! Y casi en el mismo momento, un hombre pequeño, vivaz y excitado, se lanzó hacia la puerta de nuestro compartimento y literalmente se precipitó dentro. —¡Espero no intrusar en este conclave sabio! —dijo, estrechando las manos con jovialidad y golpeando su maleta con violencia, impulsiva en la rejilla. —Pero vi sus caras en la ventana, y naturalmente me lancé a la oportunidad de tan agradable compañía. —Es usted muy halagador —dijo Thornaik—, tan halagador que no nos deja nada que decir. —¿Pero qué está haciendo en… ¿Cuál es el nombre de este lugar? Ludham? —Mi hermano tiene una casita a una milla más o menos de aquí, y he pasado un par de días con él —explicó el señor Boscovich. —Cambiaré en la estación de Batsham y cogeré el tren para Ámsterdam. —¿Pero a dónde se dirigen ustedes dos? Veo que tienen su misteriosa cajita verde arriba en la rejilla, así que deduzco que están en alguna búsqueda romántica, ¿eh? ¿Van a dreñar algún crimen oscuro o intrincado? —No —respondió Thornaik—. Nos dirigimos a Warrington en un encargo bastante prosaico. Me han encargado observar los procedimientos en una investigación allí mañana, en nombre de la oficina de seguros de vida Griffin, y viajamos esta noche ya que es un viaje algo transversal. —¿Pero por qué esa caja misteriosa? —preguntó Boscovich, mirando hacia arriba en la rejilla. —Nunca salgo de casa sin ella —respondió Thornaik—. Nunca se sabe qué puede surgir. El problema de llevarla es pequeño comparado con la comodidad de tener utensilios a mano en una emergencia. Boscovich continuó mirando fijamente la pequeña caja cuadrada cubierta con lona de Willisden. Pronto comentó. —Solía preguntarme qué tenía en ella cuando estaba en transport en conexión con ese asesinato en el banco. ¡Qué caso tan sorprendente fue, por cierto! Y sus métodos de investigación asombraron a la policía. Mientras seguía mirando con anhelo la caja, Thornaik, con buena voluntad, la levantó y la abrió. De hecho, estaba bastante orgulloso de su laboratorio portátil, y ciertamente era un triunfo de condensación, pues pequeño como era, solo un pie cuadrado por cuatro pulgadas de profundidad contenía un equipo bastante completo para una investigación preliminar. —¡Maravilloso! —exclamó Boscovich, cuando la caja estaba abierta ante él, mostrando sus filas de pequeñas botellas de reactivo, tubos de ensayo diminutos, lámpara de alcohol enana, microscopio enano e instrumentos surtidos a la misma escala liliputiense. —Es como una casa de muñecas. Todo parece como si se viera a través del extremo equivocado de un telescopio. —Pero, ¿estas cosas pequeñas son realmente eficientes? ¿Ese microscopio ahora? —Perfectamente eficiente a bajas y moderadas ampliaciones —dijo Thornaik. —Parece un juguete, pero no lo es. Las lentes son las mejores que se pueden tener. —Por supuesto, un instrumento de tamaño completo sería infinitamente más cómodo, pero no lo podría tener conmigo y tendría que arreglármelas con una lupa de bolsillo. Y así con el resto de los dispositivos de tamaño reducido. Son la alternativa a no tener ninguna herramienta. Boscovich examinó detenidamente el estuche y su contenido, tocando los instrumentos delicadamente y haciendo innumerables preguntas sobre sus usos. De hecho, su curiosidad apenas estaba satisfecha cuando, media hora después, el tren comenzó a reducir la velocidad. —¡Por Júpiter! —exclamó, levantándose y agarrando su bolso. —Aquí estamos en la bifurcación ya. Tú también cambias aquí, ¿verdad? —Sí —respondió Thornegg—. Tomaremos el tren de rama hacia Warrington. Al pisar el andén, nos dimos cuenta de que algo inusual estaba sucediendo o había sucedido. Todos los pasajeros y la mayoría de los mozos y supernumerarios estaban reunidos en un extremo de la estación, y todos miraban con atención hacia la oscuridad hacia abajo en la línea. —¿Algo anda mal? —preguntó el señor Boscovich, dirigiéndose al inspector de la estación. —Sí, señor —respondió el funcionario—. Un hombre ha sido atropellado por el tren de mercancías aproximadamente a una milla de la línea. El jefe de estación ha bajado con una camilla para traerlo, y supongo que esa es su linterna que debe acercarse por aquí. Mientras estábamos mirando cómo la luz danzante crecía momentáneamente más brillante, reflejando destellos intermitentes entre los rieles pulidos, un hombre salió de la oficina de reservas y se unió al grupo de espectadores. Llamó mi atención, como después recordaría, por dos razones. En primer lugar, su rostro redondo y alegre estaba excesivamente pálido y mostraba una expresión tensa y salvaje. Y en segundo lugar, aunque miraba con curiosidad, ansiosa hacia la oscuridad, no hacía preguntas. La linterna oscilante siguió acercándose, y luego, de repente, aparecieron dos hombres llevando una camilla cubierta con una lona, a través de la cual se distinguía débilmente la forma de una figura humana. Subieron la pendiente hacia el andén y procedieron con su carga hacia la sala de lámparas, mientras la mirada inquisitiva de los pasajeros se transfirió a un mozo que lo seguía llevando un bolso y un paraguas, y el jefe de estación que cerraba la fila con su linterna. Cuando el mozo pasó, el señor Boscovich se adelantó con repentino entusiasmo. —¿Es ese su paraguas? —preguntó. —¡Sí, señor! —respondió el mozo, deteniéndose y extendiéndolo para que el hablante lo inspeccionara. —¡Dios mío! —exclamó Boscovich. Luego, volviéndose bruscamente hacia Thornaik, exclamó. —¡Ese es el paraguas de Brodsky! —¡Podría jurarlo! —¿Recuerda, Brodsky? —Fornayk asintió, y Boscovich, volviéndose una vez más hacia el mozo, dijo. —Identifico ese paraguas. Pertenece a un caballero llamado Brodsky. Si mira dentro de su sombrero, verá su nombre escrito en él. Siempre escribe su nombre en su sombrero. —Todavía no hemos encontrado su sombrero —dijo el mozo. —Pero aquí está el jefe de estación. Se volvió hacia su superior y anunció. —Este caballero señor ha identificado el paraguas. —¡Oh! —dijo el jefe de estación. —¿Reconoce el paraguas, señor? —Entonces tal vez querría pasar a la sala de lámparas y ver si puede identificar el cuerpo. El señor Boscovich retrocedió con una mirada de alarma. —¿Está… está… muy herido? —preguntó nerviosamente. —Bueno, sí —fue la respuesta. —Ya ve, la locomotora y seis de los vagones pasaron por encima de él antes de que pudiera detener el tren. De hecho, lo aplastaron. —Impactante, impactante —jadeó Boscovich. —Creo que, si no le importa, preferiría… preferiría no hacerlo. —¿No cree que sea necesario, doctor? —Sí, lo creo —respondió Zornik. La identificación temprana puede ser de suma importancia. —Entonces supongo que debo hacerlo —dijo Boscovich, y con extrema reticencia siguió el jefe de estación hacia la sala de lámparas, mientras el fuerte tintineo de la campana anunciaba la aproximación del tren de pasajeros. Su inspección debe haber sido brevísima, pues en pocos momentos salió pálido y asombrado y corrió hacia Zornik. —¡Es él! —exclamó sin aliento. —¡Es Brodsky! ¡Pobre viejo Brodsky! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Se suponía que él me iba a esperar aquí y luego venir conmigo a Ámsterdam! —¿Tenía algo de mercancía consigo? —preguntó Zornik, y mientras hablaba, el desconocido al que había notado anteriormente se acercó más como si quisiera escuchar la respuesta. —Sin duda tenía algunas piedras —respondió Boscovich—, pero no sé qué eran. Su empleado lo sabrá, lógicamente. Por cierto, doctor, ¿podría usted vigilar el caso por mí? Solo para asegurarse de que realmente fue un accidente. Oh, ya sabe usted. Éramos viejos amigos, usted sabe. Compatriotas también. Ambos nacimos en Varsovia. Me gustaría que le echara un ojo al caso. —Muy bien —dijo Zornik—. Me aseguraré de que no haya más de lo que parece y le enviaré un informe. —¿Le parece bien? —Gracias —dijo Boscovich—. Es extremadamente amable de su parte, doctor. Ah, aquí viene el tren. Espero que no se moleste quedarse y ocuparse del asunto. —En absoluto —respondió Zornik—. No estamos programados para llegar a Warrington hasta mañana por la tarde, y espero que podamos averiguar todo lo necesario y, aun así, cumplir con nuestra cita. Mientras Zornik hablaba, el desconocido, que se había mantenido cerca de nosotros con el evidente propósito de escuchar lo que se decía, le dedicó a él una mirada muy curiosa y atenta, y solo cuando el tren realmente se detuvo junto al andén, se apresuró a encontrar un compartimento. Apenas el tren dejó la estación, Zornik buscó al jefe de estación y le informó de las instrucciones que había recibido de Boscovich. —Por supuesto —agregó—. No debemos actuar en el asunto hasta que llegue la policía. Supongo que han sido informados. —Sí —respondió el jefe de estación—. Envío un mensaje de inmediato al jefe de policía y espero que él o un inspector lleguen en cualquier momento. De hecho, creo que voy a salir a la entrada y ver si vienen. Evidentemente quería tener una conversación en privado con el oficial de policía antes de comprometerse con alguna declaración. Mientras el funcionario se alejaba, Zornik y yo comenzamos a caminar por el andén ahora vacío, y mi amigo, como era su costumbre cuando se embarcaba en una nueva investigación, revisó meditativamente los aspectos del problema. —Es un caso de este tipo —comentó—. Debemos decidir entre tres posibles explicaciones. Accidente, suicidio u homicidio. Y nuestra decisión se determinará por inferencias en tres conjuntos de hechos. Primero, los hechos generales del caso. Segundo, los datos específicos obtenidos mediante el examen del cuerpo. Y tercero, los datos específicos obtenidos mediante el examen del lugar donde se encontró el cuerpo. Ahora, los únicos hechos generales que tenemos en nuestro poder son que el fallecido era un comerciante de diamantes que realizaba un viaje con un propósito específico y probablemente llevaba consigo propiedades de poco volumen y gran valor. Estos hechos están un tanto en contra de la hipótesis del suicidio y un tanto a favor de la del homicidio. Los hechos relevantes para la cuestión del accidente serían la existencia o no de un cruce a nivel, un camino que conduzca a la línea, una valla que lo encierre con o sin puerta, y cualquier otro hecho que haga probable o improbable la presencia accidental del fallecido en el lugar donde se encontró el cuerpo. Como no poseemos estos hechos, es deseable que ampliemos nuestro conocimiento. —¿Por qué no hacer algunas preguntas discretas al mozo que trajo el bolso y el paraguas? —sugerí. —En este momento están una conversación seria con el revisor de boletos, y sin duda estaría feliz de tener un nuevo oyente. —¡Una excelente sugerencia, Jervis! —respondió Thornyk. —Veamos qué tiene que decirnos. Nos acercamos al mozo y lo encontramos, como yo había anticipado, ansioso por desahogarse con la trágica historia. —La forma en que sucedió, señor, fue así —dijo en respuesta a la pregunta de Thornyk. —Hay una curva bastante cerrada en el camino justo en ese lugar, y el tren de mercancías estaba justo doblando la curva cuando el maquinista de repente vio algo tendido sobre las vías. Cuando la locomotora giró, los focos le iluminaron, y entonces vio que era un hombre. Apagó el vapor de inmediato, tocó el silbato y frenó con fuerza. Pero como usted sabe, señor, un tren de mercancías lleva su tiempo para detenerse. Antes de que pudieran detenerla, la locomotora y medio docenas de vagones pasaron sobre el pobre desdichado. —¿Podía el maquinista ver cómo estaba tendido el hombre? —preguntó Thornyk. —Sí, podía verlo muy claramente, porque los focos lo iluminaban completamente. Estaba tendido boca abajo con el cuello sobre el carril cercano del lado de abajo. Su cabeza estaba en el espacio entre las vías y el cuerpo al lado de la vía. Parecía como si se hubiera tendido allí a propósito. —¿Hay un cruce a nivel por allí? —preguntó Thornyk. —No, señor. No hay cruce. No hay camino. No hay sendero. Nada —dijo el mozo, sacrificando la gramática en favor de la énfasis. Debe haber venido a través de los campos y trepado a la cerca para llegar a la vía permanente. Parece un suicidio deliberado. —¿Cómo se enteró de todo esto? —preguntó Thornyk. —Bueno, el maquinista, ya ve, señor. Cuando él y su compañero levantaron el cuerpo de las vías, fueron a la siguiente caseta de señales y enviaron su informe por telégrafo. El jefe de estación me contó todo mientras caminábamos por la vía. Thornyk agradeció al hombre por su información, y mientras nos dirigíamos de vuelta hacia la sala de lámparas, discutió el significado de estos nuevos hechos. Nuestro amigo tiene razón sin lugar a dudas en un aspecto. Dijo, esto no fue un accidente. El hombre podría, si fuera miope, sordo o estúpido, haber trepado la cerca y ser atropellado por el tren. Pero su posición, tendido sobre las vías, solo puede explicarse por una de dos hipótesis. O fue, como dice el mozo, un suicidio deliberado, o bien el hombre ya estaba muerto o inconsciente. Debemos dejarlo así hasta que hayamos visto el cuerpo, es decir, si la policía nos permite verlo. Pero aquí viene el jefe de la estación y un oficial con él. Escuchemos lo que tiene que decir. Los dos funcionarios evidentemente habían decidido rechazar cualquier ayuda externa. El médico de división realizaría el examen necesario y la información podría obtenerse a través de los canales habituales. Sin embargo, la presentación de la tarjeta de Thornaik algo cambió la situación. El inspector de policía titubeó indeciso con la tarjeta en la mano, pero finalmente accedió a permitirnos ver el cuerpo y entramos juntos a la sala de lámparas, el jefe de estación guiándonos para encender el gas. La camilla estaba en el suelo junto a una pared, su terrible contenido aún oculto por la lona, y el bolso y el paraguas yacían en una caja grande, junto con la montura deteriorada de un par de anteojos en los que se habían caído los cristales. —¿Estos anteojos fueron encontrados junto al cuerpo? —preguntó Thornaik. —Sí —respondió el jefe de estación. —Estaban cerca de la cabeza y los cristales estaban esparcidos en el balasto. Thornaik tomó nota en su libreta de bolsillo y luego, mientras el inspector retiraba la lona, echó un vistazo al cadáver, tendido flácidamente en la camilla y luciendo grotescamente. Durante un minuto completo permaneció en silencio, inclinado sobre el objeto siniestro, sobre el cual el inspector ahora proyectaba la luz de una gran linterna. Luego se puso de pie y me dijo tranquilamente. —Creo que podemos eliminar dos de las tres hipótesis. El inspector lo miró rápidamente y estaba a punto de hacer una pregunta cuando su atención fue desviada por el maletín de viaje que Thornaik había colocado en un estante y ahora abría para sacar un par de pinzas de disección. —No tenemos autoridad para hacer una autopsia, ¿sabe? —dijo el inspector. —No, por supuesto que no —dijo Thornaik. Solo voy a mirar dentro de la boca. Con una de las pinzas giró hacia atrás el labio y después de examinar detenidamente su superficie interna, inspeccionó de cerca los dientes. —¿Puedo pedirle su lente, Jervis? —dijo. Y mientras le entregaba mi lupa ya abierta, el inspector acercó la linterna al rostro sin vida y se inclinó ansiosamente hacia adelante. De manera sistemática, Thornaik pasó lentamente la lente a lo largo de toda la gama de dientes afilados y desiguales y luego, volviéndole al centro, examinó con mayor minuciosidad los incisivos superiores. Finalmente, con mucha delicadeza, sacó con sus pinzas algún objeto minúsculo de entre dos de los dientes frontales superiores y lo sostuvo en el foco de la lente. Anticipando su próximo movimiento, sacó un portoobjetos etiquetado de la caja y se lo entregué junto con una aguja de disección. Y mientras él, transferí el objeto al portoobjetos y lo extendía con la aguja, reinstalé el pequeño microscopio en el estante. —Una gota de farrant y un cubreobjetos, por favor, Jervis —dijo Thornaik. Le entregué el frasco y cuando dejó caer suavemente una gota del fluido de montaje sobre el objeto y puso el cubreobjetos, colocó el portoobjetos en el escenario del microscopio y lo examinó atentamente. Al mirar al inspector, observé en su rostro una leve sonrisa. Que educadamente intentó reprimir cuando me vio. —Estaba pensando, señor —dijo apologéticamente—, que es un poco fuera de lugar averiguar qué había cenado. No murió por una alimentación poco saludable. Thornaik levantó la vista con una sonrisa. —No está de más, inspector, asumir que nada está fuera de lugar en una investigación de este tipo. Cada hecho debe tener algún significado, ya sabe. —No veo ningún significado en la dieta de un hombre que ha tenido la cabeza cortada —replicó desafiante el inspector. —¿No lo ve? —dijo Thornaik. —No hay interés en la última comida de un hombre que ha sufrido una muerte violenta. Estas migajas, por ejemplo, que están esparcidas sobre el chaleco del difunto, ¿no podemos aprender nada de ellas? —No veo que puede sacar de allí —fue la terca respuesta. Thornaik recogió las migajas una por una con sus pinzas y después de depositarlas en un portaobjetos, las inspeccionó, primero con la lente y luego a través del microscopio. —Entiendo —dijo— que poco antes de su muerte, el difunto consumió algún tipo de galletas integrales, aparentemente compuestas en parte de harina de avena. —Yo llamo a eso nada —dijo el inspector. —La pregunta que tenemos que resolver no es qué refrigerio se había tomado el difunto, sino cuál fue la causa de su muerte. ¿Se suicidó? ¿Fue asesinado por accidente? ¿Hubo algún juego sucio? —Le ruego mi disculpe —dijo Thornaik. —Las preguntas que quedan por resolver son quién mató al difunto y con qué motivo. Las demás ya están respondidas en lo que a mí respecta. El inspector quedó boquiabierto, mezclando incredulidad con asombro. —No ha tardado en llegar a una conclusión, señor —dijo. —No, fue un caso bastante obvio de asesinato —dijo Thornaik. —En cuanto al motivo, se cree que el difunto era un comerciante de diamantes y se cree que llevaba una cantidad de piedras consigo. Yo sugeriría que registrara el cuerpo. El inspector expresó un exabrupto de disgusto. —Ya veo —dijo. —Fue solo una suposición de su parte. El difunto era un comerciante de diamantes y tenía propiedades valiosas consigo. Por lo tanto, fue asesinado. Se enderezó y, mirando a Thornaik con reproche severo, agregó. —Pero debe entender, señor, que esta es una investigación judicial, no un concurso de premios en un periódico barato. Y en cuanto a registrar el cuerpo, bueno, para eso principalmente vine. Se dio la vuelta ostentosamente y procedió sistemáticamente a registrar los bolsillos del difunto colocando los artículos a medida que los retiraba en la caja al lado del bolso de mano y el paraguas. Mientras estaba ocupado de esta manera, Thornaik examinó el cuerpo en general, prestando especial atención a las suelas de las botas, que, para la diversión no disimulada del inspector, examinó muy minuciosamente con la lente. —Hubiera pensado, señor, que sus pies eran lo suficientemente grandes como para verse a simple vista —comentó el inspector—, pero tal vez —agregó con una mirada cómplice al jefe de estación—, usted tenga un poco de miopía. Thornaik se rió tranquilamente y, mientras el oficial continuaba con su búsqueda, examinó los artículos que ya habían sido colocados en la caja. La billetera y el monedero naturalmente las dejó para que las abriera el inspector, pero las gafas de lectura, la navaja de bolsillo, el estuche de tarjetas y otros pequeños artículos de bolsillo fueron sometidos a un escrutinio minucioso. El inspector lo observó de reojo con diversión furtiva. Lo vio sostener las gafas a la luz para estimar su potencia refractiva, mirar dentro del bolsillo del tabaco, abrir el libro de cigarrillos y examinar la marca de agua del papel e incluso inspeccionar el contenido de la caja de fósforos de plata. —¿Qué esperaba encontrar en su bolsillo del tabaco? —preguntó el oficial dejando un manojo de llaves del bolsillo del difunto. —¿Tabaco? —respondió Thornaik imperturbable. —Pero no esperaba encontrar la taquia de corte fino. No recuerdo haber visto nunca la taquia para fumada en cigarrillos. —Usted sí que se interesa en las cosas, señor —dijo el inspector con una mirada de reojo al imperturbable jefe de estación. —Así es —estuvo de acuerdo Thornaik— y observó que no hay diamantes entre esta colección. —No, y no sabemos si tenía alguno consigo, pero hay un reloj de oro y cadena, un alfiler de corbata de diamantes y un monedero que contiene. Lo abrió y volcó su contenido en su mano. —Doce libras de oro. Eso no parece mucho un robo, ¿verdad? —¿Qué dice ahora de la teoría del asesinato? —Mi opinión no ha cambiado —dijo Thornaik— y me gustaría examinar el lugar donde se encontró el cuerpo. ¿Se ha inspeccionado la locomotora? —agregó, dirigiéndose al jefe de estación. —Telegrafía a Bradfield para que lo examinaran —respondió el oficial. —El informe probablemente ya ha llegado. Será mejor que lo vea antes de que comencemos a bajar por la línea. Salimos de la sala de lámparas y en la puerta encontramos al inspector de estación esperando con un telegrama. Él se lo entregó al jefe, quien lo leyó en voz alta. —La locomotora ha sido examinada cuidadosamente por mí. Encuentro una pequeña mancha de sangre en la rueda delantera cercana y una más pequeña en la siguiente rueda que sigue. No hay otras marcas. Miró interrogativamente a Thornaik, quien asintió y comentó. —Será interesante ver si la línea cuenta la misma historia. El jefe de estación parecía confundido y aparentemente estaba a punto de pedir una explicación, pero el inspector, que había guardado cuidadosamente la propiedad del difunto en su bolsillo, estaba impaciente por comenzar y, en consecuencia, cuando Thornaik había vuelto a empaquetar su maletín y, a su propia solicitud, se le había proporcionado una linterna, nos dirigimos por la vía permanente. Thornaik llevando la luz y yo el indispensable maletín verde. —Estoy un poco en la oscuridad sobre este asunto —dije, cuando habíamos permitido que los dos funcionarios se adelantaran fuera del alcance del oído. Ha llegado a una conclusión muy rápidamente. ¿Qué fue lo que determinó tan inmediatamente la opinión de asesinato en lugar de suicidio? —Fue un asunto pequeño, pero muy concluyente —respondió Thornaik. Notó una pequeña herida en el cuero cabelludo sobre la siena izquierda. Era una herida superficial y podría haber sido fácilmente hecha por la locomotora. Pero la herida había sangrado y había sangrado durante un tiempo apreciable. Ahora, sabe Jervis que no hay excepciones a la ley de la gravedad. Si la sangre corría por la cara hacia la barbilla, la cara debía estar vertical en ese momento. Y si la sangre goteaba desde el frente hasta la parte posterior de la cabeza, la cabeza debía estar horizontal y hacia arriba. Pero el hombre, cuando fue visto por el maquinista, estaba boca abajo. La única inferencia posible es que cuando se infligió la herida, el hombre estaba en posición vertical, de pie o sentado, y que posteriormente y mientras aún estaba vivo, se acostó boca arriba durante un tiempo suficientemente largo para que la sangre gotease hacia la parte posterior de su cabeza. —¡Claro! Fui un tonto por no haber razonado esto por mí mismo —comenté contritamente. —La observación rápida y la inferencia rápida vienen con la práctica —respondió Thornaik. ¿Qué notó sobre la cara? Pensé que había una fuerte sugerencia de asfixia. —Indudablemente —dijo Thornaik. Era la cara de un hombre sofocado. También debe haber notado que la lengua estaba muy claramente hinchada y que en el interior del labio superior había profundas indentaciones hechas por los dientes, así como una o dos heridas leves, obviamente causadas por una presión fuerte en la boca. Y ahora observe cómo estos hechos e inferencias concuerdan completamente con los de la herida en el cuero cabelludo. Si supiéramos que el difunto había recibido un golpe en la cabeza, había luchado con su agresor y finalmente fue derribado y sofocado, buscaríamos precisamente esos signos que hemos encontrado. —Por cierto, ¿qué fue lo que encontró atrapado entre los dientes? No tuve la oportunidad de mirar a través del microscopio. —Ah —dijo Thornaik. —Ahí no solo obtenemos confirmación, sino que llevamos nuestras inferencias un paso más allá. El objeto era un pequeño mechón de algún tejido textil. Bajo el microscopio encontré que consistía en varias fibras diferentes, tenidas de manera diferente. La mayor parte consistía en fibras de lana tenidas de color carmesí, pero también había fibras de algodón tenidas de azul y algunas que parecían ser de yute, tenidas de amarillo. Obviamente era un tejido multicolor y podría haber sido parte de un vestido de mujer, aunque la presencia del yute sugiere mucho más una cortina o una alfombra de calidad inferior. —¿Y su importancia? —Es que si no es parte de una prenda de vestir, entonces debe haber venido de un mueble y los muebles sugieren una habitación. —Eso no parece muy concluyente —objeté. —No lo es, pero es una valiosa corroboración. —¿De qué? —De la sugerencia ofrecida por las suelas de las botas del difunto. Las examiné minuciosamente y no pudo encontrar rastros de arena, grava o tierra, a pesar de que debió haber cruzado campos y terrenos ásperos para llegar al lugar donde lo encontraron. Lo que sí encontré fue ceniza fina de tabaco, una marca carbonizada como si se hubieran pisado un cigarro o un cigarrillo, varios trozos de galleta y, en un clavo sobresaliente, algunas fibras de colores, aparentemente de una alfombra. La sugerencia evidente es que el hombre fue asesinado en una casa con suelo alfombrado y llevado desde allí hasta la vía del ferrocarril. Permanecí en silencio durante unos momentos. Por mucho que conociera a Thornaik, siempre me sorprendía por completo. Una sensación, de hecho, que experimentaba de nuevo cada vez que lo acompañaba en una de sus investigaciones. Su maravilloso poder de coordinar aparentemente hechos insignificantes, de organizarlos en una secuencia ordenada y hacer que cuenten una historia coherente era un fenómeno al que nunca me acostumbraba. Cada exhibición de ello me sorprendía de nuevo. Si sus inferencias son correctas, dije, el problema está prácticamente resuelto. Debe haber abundantes rastros dentro de la casa. La única pregunta es, ¿cuál es esa casa? —Exactamente, respondió Thornaik. Esa es la pregunta, y es una pregunta muy difícil. Una mirada al interior sin duda aclararía todo el misterio, pero ¿cómo podemos obtener esa mirada? No podemos entrar en casas especulativamente para ver si presentan rastros de un asesinato. Por el momento, nuestra pista se corta abruptamente. El otro extremo está en alguna casa desconocida, y si no podemos unir los dos extremos, nuestro problema permanece sin resolver. Porque la pregunta es, ¿recuerda quién mató a Óscar Brodsky? —Entonces, ¿qué propone hacer? —pregunté. La siguiente etapa de la investigación es conectar alguna casa en particular con este crimen. Para eso, solo puedo recopilar todos los hechos disponibles y considerar cada uno en todas sus posibles implicaciones. Si no puedo establecer tal conexión, entonces la investigación habrá fracasado, y tendremos que empezar de nuevo, digamos, en Ámsterdam, si resulta que Brodsky realmente llevaba diamantes consigo, como no dudo que los tenía. Aquí nuestra conversación fue interrumpida por nuestra llegada al lugar donde se encontraba el cuerpo. El jefe de estación se había detenido, y él y el inspector estaban examinando el riel cercano a la luz de sus linternas. —Se ve muy poco por aquí —dijo el primero. —He visto muchos accidentes de este tipo, y la escena realmente queda horrible, tanto en la locomotora como en la carretera. Es muy curioso. Thorneik miró el riel con poca atención. Esa pregunta había dejado de interesarle. Pero la luz de su linterna brilló en el suelo al lado de la vía, un suelo suelto y pedregoso mezclado con fragmentos de tiza, y de allí a las suelas de las botas del inspector que se mostraban mientras él se arrodillaba junto al riel. —¿Observa, Jervis? —dijo en voz baja, y asentí con la cabeza. Las suelas de las botas del inspector estaban cubiertas de partículas de grava adheridas y marcadas conspicuamente por la tiza sobre la que había pisado. —¿No han encontrado el sombrero, supongo? —preguntó Thorneik, agachándose para recoger un trozo corto de cuerda que yacía en el suelo al lado de la vía. —No —respondió el inspector—, pero no puede estar lejos. Parece que ha encontrado otra pista, señor —añadió con una sonrisa mirando el trozo de cuerda. —¿Quién sabe? —dijo Thorneik. —Un extremo corto de cuerda blanca con un hilo verde en ella. —Puede decirnos algo más tarde. En cualquier caso, lo guardaremos. Y sacando de su bolsillo una pequeña caja de lata que contenía, entre otras cosas, varios sobres de semillas, deslizó la cuerda en uno de estos últimos y escribió una nota lápiz en el exterior. El inspector observó sus movimientos con una sonrisa indulgente, y luego regresó a su examen de la vía, en el que ahora se unía Thorneik. —Supongo que el pobre tipo era miope —comentó el oficial, señalando los restos de las gafas rotas. Eso podría explicar que haya vagado por la vía. —Posiblemente —dijo Thorneik. Ya había notado los fragmentos esparcidos sobre un durmiente y el balasto adyacente, y ahora volvió a sacar su caja de recolección de la que sacó otro sobre de semillas. —¿Me pasarían unas pinzas, Jervis? —dijo. —Y quizá no le importaría tomar un par también y ayudarme a recoger estos fragmentos. Mientras cumplía, el inspector miró curiosamente hacia arriba. —No hay ninguna duda de que estas gafas pertenecían al difunto, ¿verdad? —preguntó. —Ciertamente llevaba gafas porque vi la marca en su nariz. —Aún así, no hay daño en verificar el hecho —dijo Thorneik, y agregó en un tono más bajo hacia mí. —Recoge cada partícula que puedas encontrar, Jervis, puede ser muy importante. —No veo muy bien cómo —dije, palpando entre la grava a la luz de la linterna en busca de los diminutos fragmentos de vidrio. —¿No lo ve? —respondió Thorneik. —Bueno, mire estos fragmentos. Algunos son de un tamaño considerable, pero muchos de los que están en el durmiente son simplemente granos, y considere su número. Obviamente, la condición del vidrio no concuerda con las circunstancias en las que lo encontramos. Estos son lentes de gafas cóncavas y gruesas rotas en una gran cantidad de fragmentos minúsculos. Ahora, ¿cómo se rompieron? Evidentemente no solo al caer. Un lente así, cuando se cae, se rompe en un pequeño número de piezas grandes. Tampoco fueron rotos por la rueda al pasar sobre ellos, porque entonces se habrían reducido a un polvo fino, y ese polvo habría sido visible en el riel, lo que no es el caso. Los marcos de las gafas, tal vez, recuerde, presentaban la misma incongruencia. Estaban golpeados y dañados más de lo que lo estarían por una caída, pero no tanto como lo estarían si la rueda hubiera pasado sobre ellos. —¿Qué sugiere entonces? —pregunté. Las apariencias sugieren que las gafas fueron pisoteadas. Pero si el cuerpo fue llevado aquí, es probable que las gafas también lo fueran, y que entonces ya estuvieran rotas, porque es más probable que fueran pisoteadas durante la lucha que el asesino las pisoteará después de traerlas aquí. De ahí la importancia de recoger cada fragmento. —¿Pero por qué? —pregunté bastante tontamente, debo admitir. —Porque, si cuando hayamos recogido cada fragmento que podamos encontrar, aún falta una porción más grande de los lentes de la que podríamos esperar razonablemente, eso tendería a apoyar nuestra hipótesis y podríamos encontrar el resto faltante en otro lugar. Si por otro lado encontramos tanto los lentes como podríamos esperar encontrar, debemos concluir que fueron rotos en este lugar. Mientras llevábamos a cabo nuestra búsqueda, los dos funcionarios daban vueltas con sus linternas en busca del sombrero perdido. Y cuando finalmente habíamos recogido el último fragmento y una búsqueda cuidadosa, incluso ayudada por una lupa, no reveló ningún otro. Pudimos ver sus linternas moviéndose como luciérnagas a cierta distancia por la línea. —Podríamos ver qué hemos encontrado antes de que vuelvan nuestros amigos —dijo Thornaik, mirando las luces entereantes. —Coloca el estuche en el césped junto a la valla. Servirá como una mesa. Así lo hice. Y Thornaik, sacando una carta de su bolsillo, la abrió, la extendió plana sobre el estuche, asegurándola con un par de piedras pesadas, aunque la noche estaba completamente tranquila. Luego volcó el contenido del sobre de semillas sobre el papel y, extendiendo cuidadosamente los trozos de vidrio, los miró durante algunos momentos en silencio. Y mientras miraba, se dibujó en su rostro una expresión muy curiosa. Con repentino entusiasmo comenzó a recoger los fragmentos grandes y a colocarlos en dos tarjetas de visita que había sacado de su estuche de tarjetas. Rápida y con una habilidad maravillosa, fue ensamblando las piezas, y mientras las lentes reconstituidas comenzaban gradualmente a tomar forma en sus tarjetas, yo observaba con creciente emoción, porque algo en el comportamiento de mi colega me decía que estábamos al borde de un descubrimiento. Finalmente los dos óvalos de vidrio yacían en sus respectivas tarjetas, completos salvo por uno o dos pequeños huecos, y el primer montón que quedaba consistía en fragmentos tan diminutos que hacían imposible una reconstrucción adicional. Luego Thornaik se recostó y rió suavemente. —Este es ciertamente un resultado inesperado —dijo. —¿Qué es? —pregunté. —No ve, mi querido amigo. Hay demasiado vidrio. Hemos reconstruido casi por completo las lentes rotas, y los fragmentos que quedan son considerablemente más de los necesarios para llenar los huecos. Miré el pequeño montón de fragmentos y vi de inmediato que era como él había dicho. Había un excedente de piezas pequeñas. —Esto es muy extraordinario —dije. —¿Qué cree que puede ser la explicación? —Los fragmentos probablemente nos lo dirán —respondió él— si les preguntamos inteligentemente. Bajó cuidadosamente el papel y las dos tarjetas al suelo, y abriendo el estuche sacó el pequeño microscopio, al que colocó el objeto de menor potencia y el ocular, con una magnificación combinada de solo diez aumentos. Luego transfirió los diminutos fragmentos de vidrio a un portaobjetos, y habiendo dispuesto la linterna como una lámpara de microscopio comenzó su examen. —¡Eureka! —exclamó al poco tiempo—. El misterio se espesa. Hay demasiado vidrio, y sin embargo muy poco, es decir, hay solo uno o dos fragmentos aquí que pertenecen a las gafas, no casi suficientes para completar la construcción de las lentes. El resto consiste en un vidrio moldeado suave e irregular, fácilmente distinguible del vidrio óptico claro y duro. Estos fragmentos extraños están todos curvados, como si hubieran formado parte de un cilindro, y son, diría yo, pedazos de una copa de vidrio o un vaso. Movió el portaobjetos uno o dos veces, y luego continuó. —¡Estamos de suerte, Jarvis! Aquí hay un fragmento con dos pequeñas líneas divergentes grabadas en él, evidentemente los puntos de una estrella de ocho rayos. Y aquí hay otro con tres puntos, los extremos de tres rayos. Esto nos permite reconstruir la vasija perfectamente. Era un vidrio delgado y claro, probablemente un vaso, decorado con estrellas dispersas, supongo que conoce el diseño. A veces hay una banda orlamentada además, pero generalmente las estrellas son la única decoración. Echa un vistazo a la muestra. Acababa de acercar mi ojo al microscopio cuando el jefe de estación y el inspector se acercaron. Nuestra apariencia, sentados en el suelo con el microscopio entre nosotros, fue demasiado para la gravedad del oficial de policía, y se rió largo y alegremente. —¡Perdonen, caballeros! —dijo disculpándose. —Pero realmente, ya saben, para un veterano como yo, parece un poco... bueno, lo entienden. Supongo que un microscopio es algo muy interesante y divertido, pero no les lleva mucho más adelante en un caso como este, ¿verdad? —Tal vez no —respondió Thornek. —Por cierto, ¿dónde encontraron el sombrero después de todo? —No lo hemos encontrado —respondió el inspector. —Entonces debemos ayudarles a continuar la búsqueda —dijo Thornek. —Si esperan unos momentos, iremos con ustedes. Vertió unas gotas de bálsamo de cibol en las tarjetas para fijar las lentes reconstituidas a sus soportes y luego, embalándolas junto con el microscopio en el estuche, anunció que estaba listo para empezar. —¿Hay algún pueblo o aldea cercana? —preguntó al jefe de estación. —Ninguno más cercano que Corfield. Está a unos 500 metros de aquí. —¿Y dónde está la carretera más cercana? —Hay una carretera medio hecha que pasa por una casa unos 300 metros de aquí. Pertenecía a una finca que nunca se construyó. Hay un sendero desde ella hasta la estación. —¿Hay otras casas cerca? —No. Esa es la única casa en media milla a la redonda, y no hay ninguna otra carretera cerca de aquí. —Entonces, lo más probable es que Brodsky se haya acercado al ferrocarril desde esa dirección, ya que lo encontraron en ese lado de la vía permanente. El inspector estuvo de acuerdo con esta opinión, y todos nos dirigimos lentamente hacia la casa, guiados por el jefe de estación y buscando en el suelo mientras avanzábamos. El terreno baldío por el que pasamos estaba cubierto de parches de acedera y ortigas, a través de los cuales el inspector abría paso a patadas, buscando con los pies y la linterna el sombrero perdido. Una caminata de 300 metros nos llevó a un bajo muro que cercaba un jardín, más allá del cual podíamos ver una pequeña casa, y aquí nos detuvimos mientras el inspector se adentraba en un gran lecho de ortigas junto al muro y pateaba enérgicamente. De repente, se escuchó un sonido metálico mezclado con maldiciones, y el inspector saltó fuera sosteniendo un pie y soliloqueando profanamente. —¡Me pregunto qué tipo de idiota pone algo así en un lecho de ortigas! —exclamó, acariciando el pie herido. Thornaik recogió el objeto y lo sostuvo a la luz de la linterna, mostrando un trozo de barra de hierro laminado de tres cuartos de pulgada de largo. —No parece haber estado aquí mucho tiempo —observó examinándolo detenidamente. —Casi no hay óxido en él. —Para mí ha estado allí el tiempo suficiente —gruñó el inspector. —Me gustaría golpear en la cabeza al tonto que lo puso allí. Indiferente a los sufrimientos del inspector, Thornaik continuó calmadamente examinando la barra. Finalmente, apoyando su linterna en el muro, sacó su lente de bolsillo, con la que reanudó su investigación. Un procedimiento que exasperó tanto al inspector que ese oficial afligido se alejó cojeando, seguido por el jefe de estación, y lo oímos enseguida golpeando la puerta principal de la casa. —Dame un portaobjetos, Jarvis, con una gota de farrant —dijo Thornaik. —Hay algunas fibras pegadas a esta barra. Preparé el portaobjetos, y después de entregárselo, junto con un cubreobjetos, una pinza y una aguja, instalé el microscopio en el muro. —Siento mucho por el inspector —commentó Thornaik, con el ojo aplicando al pequeño instrumento. —Pero ese fue un golpe de suerte para nosotros. ¡Echo un vistazo a la muestra! Así lo hice, y después de mover el portaobjetos, hasta que vi todo el objeto, le di mi opinión. Fibras de lana roja, fibras de algodón azul, y algunas fibras vegetales amarillas que parecen yute. —Sí —dijo Thornaik—, la misma combinación de fibras que encontramos en los dientes del hombre muerto, y probablemente del mismo origen. Esta barra probablemente fue limpiada en esa cortina o alfombra con la que el pobre Brodsky fue sofocado. La colocaremos en la pared para futuras referencias, y mientras tanto, de una manera u otra, debemos entrar en esa casa. Esta es una pista demasiado clara para ser ignorada. Reempacando rápidamente el estuche, nos apresuramos hacia el frente de la casa, donde encontramos a los dos funcionarios mirando un poco vagamente hacia la carretera sin pavimentar. —Hay una luz en la casa —dijo el inspector—, pero no hay nadie en casa. He llamado una docena de veces y no he recibido respuesta. Y no veo que estemos aquí esperando en absoluto. El sombrero probablemente está cerca de donde se encontró el cuerpo, y lo encontraremos por la mañana. Thornaik no respondió, pero, entrando en el jardín, subió por el camino, y después de golpear suavemente la puerta, se agachó y escuchó atentamente por la cerradura. —Le digo que no hay nadie en la casa, señor —dijo el inspector irritado. Y mientras Thornaik continuaba escuchando, se alejó, murmurando con enojo. Tan pronto como se fue, Thornaik pasó su linterna sobre la puerta, el umbral, el camino y los pequeños macizos de flores, y de uno de estos últimos pronto lo vi agacharse y recoger algo. —Aquí hay un objeto muy instructivo, Jervis —dijo saliendo hacia la puerta y mostrando un cigarrillo del cual solo se había fumado media pulgada. —¿Qué tan instructivo? —pregunté. —¿Qué aprende de él? —Muchas cosas —respondió él. Se encendió y se tiró sin fumar. Eso indica un cambio repentino de propósito. Se arrojó en la entrada de la casa, casi seguramente por alguien que entraba en ella. Esa persona probablemente era un extraño o lo habría llevado consigo, pero no esperaba entrar en la casa o no lo habría encendido. Estas son las sugerencias generales. Ahora, en cuanto a las particulares, el papel del cigarrillo es del tipo conocido como la marca zigzag. La marca de agua muy llamativa es bastante fácil de ver. Ahora, el librillo de cigarrillos de Brodsky era un libro zigzag, así llamado por la forma en que se secan los papeles. Pero veamos cómo es el tabaco. Con un alfiler de su abrigo, sacó del extremo sin quemar un mechón de tabaco oscuro y sucio que me tendió para que lo inspeccionara. Finamente picado, la taquia. Pronuncié sin vacilar. Muy bien, dijo Thorneck. Aquí tiene un cigarrillo hecho con un tabaco inusual similar al que está en la bolsa de Brodsky y envuelto en un papel inusual similar a los que están en el librillo de cigarrillos de Brodsky. Con el debido respeto a la cuarta regla del silogismo, sugiero que este cigarrillo fue hecho por Oscar Brodsky. Pero sin embargo, buscaremos detalles corroborativos. ¿Qué es eso? Pregunté. Puede que haya notado que la caja de fósforos de Brodsky contenía fósforos redondos de madera, lo cual también es bastante inusual. Como él debe haber encendido el cigarrillo a pocos pasos de la puerta, deberíamos poder encontrar el fósforo con el que lo encendió. Intentemos por el camino en la dirección desde la que probablemente se habría acercado. Caminamos muy lentamente por el camino, buscando en el suelo con la linterna, y apenas habíamos dado una docena de pasos cuando avisté un fósforo tirado en el camino áspero y lo recogía ávidamente. Era un fósforo de madera redondo. Thornaik lo examinó con interés, y después de depositarlo junto con el cigarrillo en su caja de recolección, se volvió para volver sobre sus pasos. Ahora, Jervis, no hay duda razonable de que Brodsky fue asesinado en esa casa. Hemos logrado conectar esa casa con el crimen, y ahora tenemos que forzar una entrada y unir las otras pistas. Regresamos rápidamente a la parte trasera de la propiedad, donde encontramos al inspector conversando desconsoladamente con el jefe de estación. —Creo, señor —dijo el primero— que sería mejor que volviéramos ahora. De hecho, no veo para qué vinimos aquí. Pero, ¡eh! ¡eh! digo, señor, no puede hacer eso! Porque Thornaik, sin decir una palabra de advertencia, se había levantado ligero y había lanzado una de sus largas piernas sobre el muro. —No puedo permitirle que entre en propiedad privada, señor —continuó el inspector. Pero Thornaik bajó tranquilamente al interior y se volvió para enfrentarse al oficial sobre el muro. —Ahora escúcheme, inspector —dijo él—. Tengo buenas razones para creer que el difunto Brodsky ha estado en esta casa. De hecho, estoy preparando para jurar una declaración en ese sentido. Pero el tiempo es precioso. Debemos seguir el rastro mientras esté caliente. Y no estoy proponiendo entrar en la casa de inmediato. Solo deseo examinar el contenedor de basura. —¿El contenedor de basura? —jadeó un inspector. —Bueno, realmente es usted un caballero muy extraordinario. ¿Qué espera encontrar en el contenedor de basura? —Estoy buscando un vaso o copa roto. Es un recipiente de vidrio delgado decorado con un patrón de pequeñas estrellas de ocho puntas. Puede estar en el contenedor de basura o puede estar dentro de la casa. El inspector vaciló, pero el modo confiado de Thornaik evidentemente lo impresionó. —Pronto veremos qué hay en el contenedor de basura —dijo. —Aunque qué tiene que ver un vaso roto con el caso es más de lo que puedo entender. Sin embargo, aquí vamos. Saltó sobre el muro y cuando bajó al jardín, el jefe de estación y yo lo seguimos. Thornaik se detuvo unos momentos junto a la puerta examinando el suelo, mientras los dos funcionarios se apresuraban por el camino. Sin embargo, al no encontrar nada de interés, se dirigió hacia la casa, mirando atentamente a su alrededor mientras avanzaba. Pero apenas estábamos a mitad de camino por el sendero cuando escuchamos la voz del inspector llamando con entusiasmo. —¡Aquí están, señor! ¡Por aquí! —gritó. Y mientras avanzábamos rápidamente, de repente nos topamos con los dos funcionarios parados sobre un pequeño montón de basura y mirando como asombrados. El resplandor de sus linternas iluminó el montón y nos mostró los fragmentos dispersos de un vaso de vidrio delgado con un patrón de estrellas. —No puedo imaginar cómo adivinó que estaba aquí, señor —dijo el inspector con un respeto recién nacido en su tono. —¿Ni qué va a hacer ahora con lo que ha encontrado? —Es simplemente otro eslabón en la cadena de evidencia —dijo Thornick, sacando unas pinzas de la caja y agachándose sobre el montón. —Quizás encontremos algo más. Recogió varios pequeños fragmentos de vidrio, los miró de cerca y los dejó caer nuevamente. De repente, su ojo captó una pequeña astilla en la base del montón. Agarrándola con las pinzas, la sostuvo cerca de su ojo bajo la luz brillante de la lámpara y, sacando su lupa, la examinó con atención minuciosa. —Sí —dijo finalmente—, esto es lo que estaba buscando. Deme esas dos tarjetas, Jervis. Acomodé las dos tarjetas de visita con las lentes reconstruidas pegadas a ellas y, colocándolas en la tapa del estuche, arrojé la luz de la linterna sobre ellas. Thornick las miró intensamente durante algún tiempo, y de ellas al fragmento que sostenía. Luego, volviéndose hacia el inspector, dijo —¿Vio cómo recogí esta astilla de vidrio? —Sí, señor —respondió el oficial. —¿Y vio dónde encontramos estas gafas de montura y sabe de quién eran? —Sí, señor. Son las gafas del difunto y las encontramos donde estaba el cuerpo. —Muy bien —dijo Thornick. Ahora observen. Y mientras los dos funcionarios se inclinaban hacia adelante con los labios entreabiertos, colocó la pequeña astilla en una brecha en una de las lentes y luego le dio un ligero empujón hacia adelante, cuando ocupó la brecha perfectamente, uniéndose borde a borde con los fragmentos adyacentes y haciendo que esa parte de la lente estuviera completa. —¡Dios mío! —exclamó el inspector. —¿Pero cómo lo sabía? —Más tarde se lo explicaré, dijo Thornick. —Mientras tanto, sería mejor que echáramos un vistazo dentro de la casa. Espero encontrar allí algún cigarrillo o posiblemente un cigarro que haya sido pisoteado, algunas galletas integrales, posiblemente un fósforo de madera y tal vez incluso el sombrero perdido. Al mencionar el sombrero, el inspector se acercó rápidamente a la puerta trasera, pero al encontrarla cerrada con pestillo, probó la ventana. Esta también estaba firmemente asegurada y, siguiendo el consejo de Thornick, fuimos a la puerta principal. —¡Esta puerta también está cerrada con llave! —dijo el inspector. —Me temo que tendremos que forzarla. Es una molestia, sin embargo. —¿Echo un vistazo a la ventana? —sugirió Thornick. El oficial lo hizo, luchando inútilmente por deshacer el cerrojo patentado con su navaja de bolsillo. —¡No hay manera! —dijo volviendo a la puerta. —Tendremos que... —se interrumpió con una mirada asombrada, pues la puerta estaba abierta y Thornick estaba guardando algo en su bolsillo. —Su amigo no pierda mucho tiempo, ni siquiera en abrir una cerradura —comentó a mí mientras seguíamos a Thornick hacia la casa, pero sus reflexiones pronto se fusionaron en una nueva sorpresa. Thornick nos había precedido en una pequeña sala de estar iluminada débilmente por una lámpara colgante bajada a la luz. Cuando entramos, él subió la luz y echó un vistazo por la habitación. Una botella de whisky estaba sobre la mesa con un sifón, un vaso y una caja de galletas. Señalando esta última, Thornick dijo al inspector, —¡Mire qué hay en esa caja! El inspector levantó la tapa y miró dentro. El jefe de estación miró por encima de su hombro y luego ambos miraron a Thornick. —¿Pero cómo sabía que había galletas integrales en la casa, señor? —exclamó el jefe de estación. —Se decepcionaría si se lo dijera —respondió Thornick. —Pero mire esto —señaló el hogar donde yacía un cigarrillo medio fumado y aplastado y un fósforo de madera redondo. El inspector miró estos objetos con asombro silencioso, mientras que, en cuanto al jefe de estación, continuó mirando a Thornick con lo que solo puedo describir como un temor supersticioso. —Tiene las pertenencias del difunto consigo, ¿verdad? —dijo mi colega. —Sí —respondió el inspector. —Me tiras cosas en mi bolsillo para seguridad. —Entonces —dijo Thornick recogiendo el cigarrillo aplastado—, echemos un vistazo a su bolsa de tabaco. —Mientras el oficial sacaba y abría la bolsa, Thornick cortaba hábilmente el cigarrillo con su afilada navaja de bolsillo. —¿Ahora? —dijo. —¿Qué tipo de tabaco hay en la bolsa? El inspector sacó un poco, lo miró y lo olió con disgusto. —Es uno de esos tabacos apestosos —dijo—, que ponen en mezclas. Creo que es la taquia. —¿Y esto qué es? —preguntó Thornick señalando el cigarrillo abierto. —Lo mismo, sin duda —respondió el inspector. —Y ahora veamos sus papeles para cigarrillos —dijo Thornick. El librito, o más bien el paquete, porque consistía en papeles separados, fue sacado del bolsillo del oficial y se extrajo una muestra de papel. Thornick colocó el papel medio quemado junto a él, y el inspector, después de examinar los dos, lo sostuvo a contraluz. —No hay muchas posibilidades de confundir ese sello de agua zigzag —dijo. —Este cigarrillo fue hecho por el difunto. No puede haber sido ni la sombra de una duda. —Un punto más —dijo Thornick, colocando la cerilla de madera quemada en la mesa. —¿Tiene su caja de fósforos? —El inspector sacó la pequeña caja de plata, la abrió y comparó los fósforos de madera que contenía con el extremo quemado. Luego cerró la caja con un chasquido. —Lo ha probado hasta el extremo —dijo. —Si pudiéramos encontrar el sombrero, tendríamos un caso completo. —No estoy seguro de que no hayamos encontrado el sombrero —dijo Thornick. —Note que algo además de carbón ha sido quemado en la chimenea. El inspector corrió ansiosamente hacia la chimenea y comenzó, con manos febriles, a sacar los restos del fuego extinguido. —Las cenizas aún están calientes —dijo. —Y ciertamente no son todas cenizas de carbón. Aquí se ha quemado madera encima del carbón, y estos pequeños trozos negros no son ni carbón ni madera. —Es muy posible que sean los restos de un sombrero quemado, pero ¿quién puede decirlo? —Puede juntar los pedazos de los cristales de las gafas rotas, pero no puede construir un sombrero a partir de unas pocas cenizas. Extendió un puñado de pequeñas cenizas negras y esponjosas, y miró con pesar a Thornick, quien las tomó de él y las dispuso en una hoja de papel. —Ciertamente no podemos reconstruir el sombrero —estuvo de acuerdo, mi amigo—, pero tal vez podamos determinar el origen de estos restos. Después de todo, pueden no ser cenizas de un sombrero. Encendió una cerilla de cera, y tomando uno de los fragmentos carbonizados, le aplicó la llama. La masa cenicienta se fundió de inmediato con un sonido crepitante y burbujeante, emitiendo un humo denso, e instantáneamente el aire se impregnó de un olor punzante a resina mezclado con el olor a materia animal quemada. —Huele a barniz —comentó el jefe de estación. —Sí, goma laca —dijo Thornick—, así que el primer análisis da un resultado positivo. La siguiente prueba llevará más tiempo. Abrió el estuche verde y sacó de él un pequeño frasco, preparado para la prueba de arsénico de Marsh con un embudo de seguridad y tubo de escape, un pequeño trípode plegable, una lámpara de alcohol y un disco de amianto para servir de baño de arena. Dejando caer en el frasco varios de los trozos carbonizados, seleccionados después de una cuidadosa inspección, lo llenó con alcohol y lo colocó sobre el disco, que apoyó en el trípode. Luego encendió la lámpara de alcohol debajo y se sentó a esperar a que el alcohol hirviera. —Hay un pequeño detalle que podríamos resolver —dijo después de un rato, cuando las burbujas comenzaron a subir en el frasco. —Deme una diapositiva con una gota de farran, Jarvis. Preparé la diapositiva mientras Thornick, con unas pinzas, sacaba un pequeño mellón de la tela del mantel. —Me parece que hemos visto esta tela antes —comentó mientras depositaba el pequeño montón de pelusa en el fluido de montaje y deslizaba la diapositiva sobre el portaobjetos del microscopio. —Sí —continuó mirando por el ocular—, aquí están nuestros viejos conocidos, las fibras de lana roja, el algodón azul y el yute amarillo. Debemos etiquetar esto de inmediato o podríamos confundirlo con las otras muestras. —¿Tiene alguna idea de cómo murió el difunto? —preguntó el inspector. —Sí —respondió Thornick. —Supongo que el asesino lo atrajo a esta habitación y le ofreció algo para refrescarse. El asesino se sentó en la silla en la que está sentado. Brodsky se sentó en ese sillón pequeño. Luego imaginó que el asesino lo atacó con esa barra de hierro que encontró entre las ortigas. No logró matarlo al primer golpe, luchó con él y finalmente lo sofocó con el mantel. —Por cierto, hay un punto más. ¿Reconoce este trozo de cordel? Sacó de su caja de recolección el pequeño extremo de cuerda que había sido recogido por la línea. El inspector asintió. —Mire detrás de usted. Verá de dónde vino. El oficial se volvió bruscamente y su mirada se posó en una caja de cordel en la repisa de la chimenea. La bajó y Thornick sacó de ella un trozo de cordel blanco con una hebra verde que comparó con el pedazo en su mano. —La hebra verde en ella hace que la identificación sea bastante segura —dijo. —Por supuesto, el cordel se usó para asegurar el paraguas y el bolso de mano. No podría haberlos llevado a la mano, cargado como estaba con el cadáver. —Pero espero que nuestra otra muestra esté lista ahora. Levantó el frasco del trípode y, dándole una vigorosa sacudida, examinó el contenido a través de su lente. El alcohol ahora se había vuelto de color marrón oscuro y era notablemente más espeso y más viscoso en su consistencia. —Creo que tenemos suficiente aquí para una prueba preliminar —dijo seleccionando una pipeta y una diapositiva del estuche. Sumergió la primera en el frasco y, habiendo chupado unas gotas de alcohol del fondo, sostuvo la pipeta sobre la diapositiva en la que permitió que el fluido contenido cayera. Colocando un portaobjetos sobre la pequeña piscina de alcohol, puso la diapositiva en el escenario del microscopio y la examinó atentamente mientras lo observábamos en un silencio expectante. Finalmente levantó la vista y, dirigiéndose al inspector, preguntó, ¿sabe de qué están hechos los sombreros de fieltro? —No puedo decir que lo sepa, señor —respondió el oficial. —Bueno, los sombreros de mejor calidad están hechos de lana de conejo y liebre, la suave lana interior, ya sabe, cementada con goma laca. Ahora, hay muy pocas dudas de que estas escorias contienen goma laca, y con el microscopio encuentro varios pelos pequeños de conejo. Por lo tanto, no dudo en decir que estas escorias son los restos de un sombrero de fieltro duro, y como los pelos no parecen estar tenidos, diría que era un sombrero gris. En ese momento, nuestro concilio fue interrumpido por pasos apresurados en el sendero del jardín, y al volvernos al unísono, una mujer mayor irrumpió en la habitación. Se quedó por un momento en muda asombro, y luego, mirando de uno a otro, exigió, —¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen aquí? El inspector se levantó. —Soy un oficial de policía, señora —dijo. —No puedo darle más información en este momento, pero si me permite preguntar, ¿quién es usted? —Soy la ama de llaves del señor Hitler —respondió ella. —¿Y el señor Hitler espera que regrese pronto a casa? —No, no lo estará —fue la respuesta brusca. —El señor Hitler está fuera de casa en este momento. Se fue esta noche en el tren del barco. —¿Para Ámsterdam? —preguntó Thorneig. —Así lo creo, aunque no veo qué importancia tiene para ustedes —respondió el ama de llaves. —Pensé que tal vez fuera un corredor o comerciante de diamantes —dijo Thorneig. —Muchos de ellos viajan en ese tren. —Así es —dijo la mujer. —Al menos él tiene algo que ver con los diamantes. —Bueno, entonces debemos irnos, Jervis —dijo Thorneig. —Hemos terminado aquí y tenemos que encontrar un hotel o posada. —¿Puedo tener una palabra con usted, inspector? El oficial, ahora completamente humilde y reverente, nos siguió al jardín para recibir el consejo de despedida de Thorneig. —Sería mejor que tomara posesión de la casa de inmediato y se deshiciera de la ama de llaves. No se debe sacar nada. Conserve esas escorias y asegúrese de que no se altere el montón de basura. Y sobre todo, no haga barrer la habitación. Se enviará un oficial para relevarlo. Con una buena noche tranquila, seguimos nuestro camino, guiados por el jefe de estación. Y aquí terminó nuestra conexión con el caso. Hitler, cuyo nombre cristiano resultó ser Silas, es cierto, fue arrestado cuando desembarcó del barco y se encontró un paquete de diamantes, posteriormente identificado como propiedad de Oscar Brodsky en su persona. Pero nunca fue llevado a juicio, porque en el viaje de regreso logró eludir a sus guardias por un instante cuando el barco se acercaba a la costa inglesa. Y no fue hasta tres días después cuando un cuerpo esposado fue arrojado a la solitaria orilla cerca de los fornes que las autoridades supieron el destino de Silas Hitler. Un final apropiado y dramático para un caso singular y sin embargo típico, dijo Thornaik al dejar el periódico. Espero que haya ampliado su conocimiento, Jarvis, y le haya permitido formar una o dos corolarios útiles. Prefiero escucharlo cantar la doxología médico-legal, respondí. —Volviéndome hacia él como le proverbía el gusano y sonriendo por la mente, cosa que el gusano no hace. —Lo sé —replicó él con falsa gravedad— y lamento su falta de iniciativa mental. Sin embargo, los puntos que este caso ilustra son estos. Primero, el peligro de la demora. La importancia vital de la acción inmediata antes de que esa frágil y fugaz cosa que llamáramos pista tenga tiempo de evaporarse. Un retraso de unas pocas horas nos habría dejado apenas con un solo dato. Segundo, la necesidad de seguir la pista más trivial hasta un final absoluto, como ilustran los anteojos. Tercero, la urgente necesidad de un científico entrenado para ayudar a la policía. Y por último, concluyó con una sonrisa, aprendemos a no salir nunca sin el invaluable estuche verde.